¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Valorios. Esta semana vuelvo con un pedazo de idea. Tres pendientes hechos con alambre, súper facilitos, para que si eres un principiante puedas iniciarte en este mundo y hacer cosas súper monas. Verás que necesitas muy poquita técnica para hacerlos perfectos y que además los puedes cambiar y modificar a tu antojo dejando volar tu imaginación y haciendo cosas súper divinas. Oye, y si ya sabes de alambrismo también te puedes quedar, ¿eh? Porque estas ideas son tan buenas que estoy segura que te van a encantar. Comentemos con el más facilito, para este necesitas 15 centímetros de alambre. Tienes que enrollarlo alrededor de algún objeto cilíndrico como te muestro en el vídeo. Y meter 4 bolitas pacetadas de color dorado en el centro. Ahora mete 5 bolitas de 4 milímetros a cada lado. Y tienes que cerrar ese círculo. Para ello levanta un poquito uno de los dos alambre y enrolla el otro a su alrededor. Corta el exceso, mete ese piquito y ahora tienes que levantar ese excedente hacia arriba, como te muestro. Coge un boli o un lápiz, lo pones justo debajo y enrolla ese excedente a su alrededor. Esto va a ser el enganche. Ya solo te queda cortar el exceso y listo. Eso sí, recuerda que tienes dos orejas, ¿eh? El segundo es un poquito más elaborado, pero igual de fácil y para esto necesitas 20 centímetros de alambre. Tenemos que hacer un bucle o un enganche en uno de los extremos. Ya puedes meter tu avalorio, en mi caso una pastilla de ágata de 5 milímetros. Y en el otro lado tenemos que hacer otro enganche. Pero esta vez no vamos a cortar el exceso, fíjate muy bien como lo paso por detrás para poder seguir trabajando con él. Es importante que dejes entre enganche y enganche al menos un centímetro. Fíjate como me baila esa pastilla. Ahora tienes que meter unas cuantas rocallas, las suficientes como para rodear la mitad de esa pastilla. Y rodea el otro lado del enganche de esta manera. Mete otro puñado de rocallas, rodea y pasa el cable por detrás del otro enganche. Corta el exceso, mete el piquito y ya tienes la primera lista. Para la segunda, en los siguientes 20 centímetros de alambre tienes que doblar de esta manera uno de los extremos. Pégalo lo más posible. Esto nos va a hacer de tope. Mete tu avalorio. Y ahora tienes que hacer de nuevo otro enganche. Este va a ser como el segundo que hicimos en la pieza anterior. Mete unas cuantas rocallas y tienes que rodear ese hito que dejamos como hemos estado haciendo antes. Mete de nuevo las rocallas y esta vez lo vamos a enrollar alrededor de la parte donde hicimos esa especie de enganche. Corta el exceso, mete ese piquito y ya podemos enganchar todas las piezas juntas. Esto además es súper fácil. Tienes que ponerle un enganche de pendientes y listo, ya tienes tu pendiente hecho. Y el tercero es el más trabajoso pero también muy fácil. Necesitas 15 centímetros de alambre, aunque yo he utilizado al final un poquito más porque me parecía complicado. Pero he malgastado y sé que nos gusta. Tienes que enrollarlo sobre un objeto cilíndrico y en el caso que estés haciendo el segundo, compáralo siempre con el otro. Tienes que hacer una especie de S con el alambre, como estoy haciendo aquí. Fíjate que yo he utilizado dos botes de ringmail con distintas anchuras. Bueno, yo me he ayudado del otro que ya tenía hecho para que me quede igual. Si tú estás haciendo el primero, evidentemente esto no lo tienes que hacer. Bueno, y aquí estoy cortando ese exceso. Yo te he dicho que son 15 centímetros de alambre, lo que se necesitan. He usado un poco más porque para mí es mejor que sobre lo que falte. Con los alicates de punta redonda vamos a hacer un caracolillo en ese extremo más cortito. Cuando hagas el segundo, procura que te quede como el primero. Si tienes excesos por algún lado, pues córtalos. Ahora corta 40 centímetros de alambre más fino y enrolla un poquito sobre tu pieza. Intenta que ese enrollado te quede bonito. Mete tu primera bolita, en mi caso unas ágatas maravillosas que me mandó la antiga casa sala. Da un par de vueltas al alambre. Y mete una nueva bolita. Ahora vuelve a enrollar ese alambre un par de veces más. Y así tendrás que hacer con el resto de piezas. Yo en total he metido 5 bolitas. Cuando ya tengas las 5 metidas tienes que terminar enrollando de nuevo muy bien ese alambre. Pero esta vez no lo cortes porque vamos a seguir trabajando con él. Ahora fíjate, tenemos que enrollar el alambre alrededor de cada una de las bolitas de esta manera. Lo ideal sería dar entre 3 y 4 vueltas. En realidad como ves es simplemente enrollar el alambre no tiene nada. Y ahora fíjate, para pasar a la siguiente bola hay que cruzar el alambre. Y ya podemos seguir enrollando de manera habitual. Para rematar mételo por debajo de la bolita. Así. Verás que ahí tienes un agujerillo. Y ahora enrollalo un poquito, solamente un par de veces, no más, para que no te quede muy feo. Corta el exceso, mete ese piquito y listo. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en CocoaTutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.